Perforar Operación que consiste en abrir un agujero en muros, piso o cielo raso usando cincel y martillo o taladro eléctrico con la finalidad de fijar accesorios o aparatos sanitarios. Para esta operación utilizaremos cincel, taladro eléctrico, lápiz, elementos de protección individual. Primer caso. Perforar con cincel estrella y martillo. Marque el lugar a perforar, presentando el accesorio o aparato sanitario. Apoye el cincel punta en el lugar a picar, haciendo coincidir la punta del cincel con la marca. Golpee la cabeza del cincel, usando el martillo, haciendo girar el cincel al mismo tiempo. Continúe golpeando hasta completar la profundidad deseada, retirando el polvo durante la perforación. Segundo caso. Perforar con taladro eléctrico. Prepare el taladro. Seleccionando la broca a utilizar y colocándola en el mandril, conectando la energía eléctrica. Abra el agujero, apoyando el extremo de la broca sobre la marca, encendiendo el taladro. Manteniendo el taladro perpendicular a la superficie del muro, placa o piso y presionándolo. Si es mayólica, quite primero la loza con un punzón y martillo. No deje el taladro conectado a la red eléctrica.